El alijo de droga estaba oculto en sacos de colores entre el lodo de los manglares de la zona costera de Tecoluca en San Vicente. De acuerdo a las autoridades, este decomiso representa un duro golpe al narcotráfico. Se muestra la incautación de estos 200 kilogramos de cocaína que le fue quitado a estructuras criminales en la zona costera de nuestro país. Especialmente en el departamento de San Vicente, en el cantón Las Mesas, jurisdicción de Tecoluca. Esta es una muestra que el plan control territorial, desde su entrada en vigencia, sí ha venido atacando la desarticulación de las diferentes diversidades del crimen. No solamente casos como este que exponemos este día hacia la población, sino también, como muy bien ya lo dijo el ministro, más de mil homicidas capturados en lo que va del presente año. Según el ministro de Justicia, a pesar de que los grupos de narcotraficantes intentan evadir la justicia, el trabajo conjunto de las autoridades permite estos resultados. La droga es un importante decomiso, es una coordinación y un apoyo también a la comunidad internacional para que no llegue ni a las ciudades del norte, ni mucho menos que quede en nuestras comunidades. Muchos jóvenes están quedando inmersos en este negocio y muchos de ellos no regresan a sus casas. Por eso, como gobierno del presidente Nayib Bukele, seguimos firmes en el combate al narcotráfico. Sabemos los efectos dañinos que tienen nuestras comunidades y pedimos, como siempre, a los padres y a los jóvenes, mantenerse alejados de este negocio. Lo único que van a conseguir es la muerte. No dieron los detalles sobre la procedencia y el destino de los estupefacientes, pero aseguraron que es el resultado del plan de control territorial. Y vamos a seguir combatiendo el crimen de manera frontal. Y vamos a seguir innovando en diferentes estrategias, diferentes planes, coordinando con la Fiscalía General de la República para revertir 30 años de políticas torpes, donde lo que les interesó fue el negocio de las armas, el negocio de las drogas y fomentar la sangre en nuestras comunidades. Dicen que los patrullajes se realizan por aire, mar y tierra para evitar el trasiego de drogas. La semana pasada, por ejemplo, las autoridades decomisaron droga valorada en 18.700.000 dólares en dos ranchos del litoral salvadoreño. William Aguilar, Telenoticia 21.